Hola queridas mujeres radiantes, esta es tu lectura de cartas para esta semana que empieza hoy 29 de febrero un inicio de semana bien particular, cada cuatro años solamente tenemos este año bisiesto entonces este es un año muy especial y las cartas de esta semana nos dicen un poco por este lado cómo va a ser especial porque va a ser un año de toma de decisiones, de cerrar ciclos, de ir hacia adelante confiar en ti misma y sobre todo ser muy amable sobre todo contigo mismo entonces vamos con las tres diosas, Dana, diosa romana, Huanjin, diosa asiática y Kali, diosa india entonces veamos cada una de ellas cuál es el mensaje que traen para ti el día de hoy Diana dice, intención concentrada, mantén tus inquietables pensamientos, emociones y acciones centradas en tu objetivo y darás en el blanco, entonces Diana te está diciendo, acuérdate que si tú sabes bien a dónde es que quieres enfocar dónde quieres lanzar esa flecha, vas a dar en el blanco y ella te va a ayudar a que te concentres para que vayas en ese blanco entonces lo primero que tienes que pensar sobre los objetivos tuyos de este año es qué es lo que tú realmente quieres cuál es esa intención para que te puedas concentrar en ella, si no sabes para dónde vas, si no sabes hacia dónde estás apuntando no sabes si vas a llegar al objetivo porque no sabes hacia dónde ir entonces Diana te recuerda, concéntrate para saber qué es lo que quieres una vez estás clara con ese objetivo ella te va a ayudar en lo que sea para que tu intención te lleve hacia eso que estás buscando después entonces viene Kuan Yin que te dice compasión esta compasión se refiere a ti mismo y a los demás entonces dice rechaza los juicios sobre ti mismo y los demás y siéntate en el amor y la luz que se hallan en todos nosotros entonces me parece que has estado siendo un poco negativa poco amable de pronto, no sé si contigo o con los demás ninguna de las dos alternativas es buena, ser poco compasivo con los demás y sobre todo no contigo mismo entonces esta carta te está diciendo, o sea, tente paciencia, quiérete, acéptate celebra tus logros, o sea, esto que estás tratando de buscar a lo mejor está yendo hacia allá pero eres muy dura contigo mismo y piensas que no es suficiente lo que estás haciendo Kuan Yin te dice, es mentira, es tu percepción que es demasiado ambiciosa y demasiado dura contigo mismo y con los que están a tu alrededor que tal vez se están ayudando a conseguir tu objetivo entonces sé más bondadosa paso a paso no hay ningún afán porque a veces cuando te afanas demasiado arruinas el desenlace entonces es como, fíjate en la naturaleza tú no puedes obligar a una planta a hacer que su fruto madure más rápido el fruto se toma el tiempo necesario si lo cortas antes de tiempo a lo mejor está agrio, a lo mejor está pastoso a lo mejor no está en su punto perfecto entonces esto es lo mismo con calma, poco a poco, amabilidad contigo mismo celebra tus logros a medida que los vas teniendo y finalmente Kali que te dice finales y principios lo viejo debe ser apartado para que lo nuevo pueda aflorar entonces de nuevo la nueva referencia en la naturaleza en la naturaleza todo es cíclico hay un inicio y hay un final y tienes que aprender a aceptar eso si tú estás buscando nuevos objetivos nuevas cosas para que vengan a tu vida tienes que sacar lo que está en el pasado lo que ya no funciona cerrar algunas puertas para abrir unas nuevas entonces no necesariamente quiere decir que destruyas todo lo que venías trabajando pero tienes que aceptar que a lo mejor hay una manera por ejemplo de trabajar que ya no es efectiva que ya no te sirven a ti ni a los que participan en tu proyecto entonces es bueno cerrar eso y empezar uno nuevo puede ser con las mismas personas puede ser hacia un objetivo similar pero con una mirada nueva entonces así como hace la naturaleza te permite ir a la primavera después el verano, el otoño y el invierno para cerrar ese ciclo y preparar la tierra para un nuevo inicio entonces acuérdate que siempre es importante abonar esa tierra para empezar nuevos proyectos entonces despréndete Cali te va a ayudar a hacerlo y tus proyectos van a ser exitosos tal cual como lo estás pensando y soñando te deseo una maravillosa semana y te espero aquí en Mujeres Radiantes ¡Chao!